Uno de los más críticos a ese código es el exfiscal Subía, que además por estas últimas horas también está con otro tema. Subía estaba con Novik en el partido de la gente, la interna atraviesa su primera gran crisis a partir de la decisión de la mesa ejecutiva de desplazar al vicepresidente, el diputado Guillermo Fachelo, el líder del sector, Edgardo Novik, recordemos que acusó a Fachelo de negociar a sus espaldas posibles acuerdos con el partido de Colorado. Subía, que se fue con Fachelo, también habla de posibles contactos con Sartori dentro del partido nacional. Novik y Fachelo ayer hablaron con la prensa. Diputado Fachelo, que tuvo conversaciones sin decirnos con otros partidos políticos, siendo vicepresidente, por eso nos reunimos el viernes, el consejo ejecutivo del partido de la gente y por unanimidad de los que estábamos presentes resolvimos quitarle la confianza al diputado Fachelo. La resolución que tomó la mesa ejecutiva, que supuestamente tomó esa mesa ejecutiva el día viernes, cambia el sentido de las cosas. Nos sentimos realmente, no quien habla, sino la lista 12.000 agredidos porque no fuimos ni siquiera convocados quienes participamos de esa mesa a esas deliberaciones, o sea que ya expresamente estaba dispuesta que se tomara esa medida en caso de que hubiera sesionado esa mesa y yo sigo siendo escéptico. Y vamos a tener ahora la palabra del exfiscal Gustavo Zubia, quien tenemos en el móvil de desayunos informales. Buenos días, Zubia. Buenos días, señora. Bien. Gracias por recibirnos, por esperarnos allí. Y bueno, queremos tener ahora tu versión de qué fue lo que sucedió, porque Fachelo puso en duda esa reunión del consejo ejecutivo, que dijo, se reunieron dos veces, quiero ver fotos, y justo era el día en que se iba a reunir la lista y hablaron a precandidatura tuya. Bueno, el tema viene de hace varios meses. Primero una aclaración. Sí. Cuando usted refirió a mis contactos con el Partido Nacional, con el señor Sartori, cuidado, no. Contactos no. Lo que yo he dicho, que en las últimas horas, de varias colectividades políticas, se han intentado poner en contacto conmigo, con conversaciones de 30 o 40 segundos, donde yo he dicho, no, estamos en una situación de crisis, las consecuencias no sabemos cuáles van a ser, pero hoy yo no estoy conversando con referentes de otros partidos. Lo que referí es que recibí, punto uno. Punto dos, lamento no poder hablar de los hermosos temas que estaban tratando hace cinco minutos. Ah, pero podemos tener un cierre con ese tema también. Bueno, me caí a la baba para poder hablar de esos temas. Bien, lo tocamos también. Sí, lamento estar en estos temas y dice así, las eventuales traiciones del diputado Fachero, que es a lo que se aduce básicamente por el señor Novik, el diputado Fachero las puso en conocimiento del señor Novik e hizo desmentidos en la prensa. Sucede que en el Parlamento y en la actividad política a nadie se le puede exigir que no hable con otros políticos, por favor, sobre todo cuando entre los temas estaba el tema de la concertación, que hace meses que le venimos pidiendo al señor Novik y que reciba, entre otras cosas, a delegados de congresos que le hacen planteamientos de ese y de otros temas o que le querían hacer porque nunca llegaron a poder conversar con él después de numerosas invitaciones para que sean recibidos congresos nacionales de la lista 12.000. Entonces, cuando se cortan los diálogos, cuando el señor Novik me lo dijo a mí, a Fachero no lo quiero ver más, por problemas de relacionamiento personal, bueno, cuando se cortan las relaciones entre los seres humanos, sucede que a puro verticalazo la gente no funciona. Esto no es una empresa, esto es un partido político, la gente merece ser recibida cuando viene en representación de 150 referentes de todo el país y en lo que me es personal, yo le estuve pidiendo al señor Novik durante enero y febrero reuniones, no las pude obtener con él más allá que nos veíamos a las corridas en los actos políticos y en marzo esto explota diciéndome no quiero que Fachero esté en la lista 12.000. Subía. No son decisiones personales. Sí, señor. Subía. ¿Está usted hoy en el partido de la gente, sí o no? Mi amigo, cuando usted está en el CTI y le están pasando ciertos sueros que le apresuran un tránsito hacia otras situaciones, ¿usted está vivo o está muerto? Estoy en esa situación, en pleno CTI, con probabilidades cada vez más oscuras porque se está diciendo que en las últimas horas ya se lo va a desafiliar del partido al diputado Fachero. Y yo tengo un tema de solidaridad con Fachero que me obliga a mí a tomar decisiones en la misma sintonía. No puede ser que el señor Novik haya decidido temas que hacen al diálogo político y los haya decidido en forma arbitraria y que todo el mundo acate. Yo precisamente en este mundo para acatar cosas que no son justas no he venido. Eso me obliga a tener problemas siempre de alguna u otra naturaleza, pero sucede que uno no puede quedarse pasivo. Subía, si sale... El partido de la gente... Sí, si sale del CTI, ¿qué pasa? ¿Intermedio o a la habitación? ¿Con quién va? ¿Se queda con Novik o va con Sanguinetti? ¿Puedo ir al intermedio, puedo ir a la habitación o puedo pasar a mejor vida? No se sabe todavía. Estas son situaciones que, de claro, no tienen nada. Yo esperaba en el partido de la gente trabajar específicamente en mi tema, en los temas de seguridad y en otros temas eventualmente que también hacen a una actividad política. Y se ha transformado esto en un tema de que no te recibo, no te quiero ver más, yo me ofendo, me enojo, que lo saquen, que quede la vacante del cargo de Fachelo y quién la proveerá y se arreglan entre ustedes, pero a Fachelo lo saco para afuera, lo destituyo. Entonces, fíjese que Fachelo es el vicepresidente de ese comité, de ese consejo ejecutivo. Sí, subía. Entonces, como... Era, era, perfecto. Pero como vicepresidente, no tendría que haber sido citado al momento que se trataba, del comité ejecutivo, al momento que se trataba, si lo iban a sacar de ese cargo, él no tendría que haber sido citado, más allá de lo duro de la situación. Entonces, no se lo enfrentó, no tuvo oportunidad. Bueno, pero lo que pasó, pasó, ya subía y ahora hay que hablar de qué puede pasar, del futuro, porque Fachelo no es Partido Colorado, hay muchos que tampoco lo quieren, por cómo se fue en el 2014. Bueno, esas son especulaciones con Fachelo, lo tienen que hablar con él, si lo quieren, si no lo quieren... No, no hay especulaciones, hay dirigentes del Partido Colorado que ya se han manifestado en ese sentido, ¿no? Son varios. Bueno, pero el porcentaje, hay 75%, hay 78%, yo no sé, ese tema no es el mío, yo no estoy en la cocina política. La pregunta, Gustavo, mi tema es el de la seguridad, y bueno, en realidad no es que he hablado con dirigentes del Partido Nacional, es que han intentado conversar, hay conversaciones muy escuetas, pero lo tuyo, ¿es al mejor postor, en definitiva? No, no es un tema de mejor postor, más allá de que siempre me han imputado eso, en oportunidad que también tuve contacto con todos los partidos, sucede, a ver si se entiende de una vez por todas, yo no estoy con camisetas políticas, la única camiseta política, digamos así, que puedo tener es la siguiente, yo quiero que este gobierno del Frente Amplio cese y lleguen otras opciones políticas, sobre todo vinculadas a los temas de seguridad. Entonces, ¿podrían separarse los caminos de Fachelo y de Subía si no estás con camisetas políticas? ¿Podrían separarse ahora en esta instancia? Eventualmente. 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 Pero para ser bien clarito, a ver, arriba de la mesa, cuando empieza el velorio, empiezan todos los deudos a acercarse para ver, a ver, con qué bienes se queda cada uno, para decirte lo poéticamente. Bueno, en este momento todavía no se ha muerto la relación, vamos a esperar, la probabilidad es que en las próximas horas algo pase, pero todavía no podemos adelantarnos. Ayer estuvimos en el Parlamento, como hasta las 11 de la noche o 10 de la noche, recibiendo llamadas permanentes de gente del interior, que es lo que sucede, y manifestando muchos que ya estaban renunciando al partido. Bueno, en esos contactos, ahora al mediodía, vuelvo a llegar para la toma de decisiones. Entonces, ustedes a veces piensan que la toma de decisiones está ya y que es fácil hacerla. No, no, por lo que yo estoy viendo de la interna, no es fácil hacerla, pero en las próximas horas algo se va a venir. Y lástima que nos perdemos los temas de seguridad, pero sigan adelante, adelante. Sí, no, que recién dijo, bueno, lo que quiero es sacar al Frente Amplio del gobierno que no van a las próximas elecciones y que sus proyectos en realidad son en cuanto a seguridad y está recibiendo propuestas de distintos partidos. O sea, puede llegar a integrar, si la propuesta es aceptada, cualquier partido menos el Frente Amplio. Bueno, claro, claro. Menos el Frente Amplio y Asamblea Popular, probablemente. Pero no es un tema del mejor postor. Es un tema de que en política, cuando los individuos en determinado lugar no pueden hacer el feeling pertinente, y bueno, surgen las otras opciones. Yo quiero seguir peleando por lo que desde el principio pensé que era el objetivo. Y es en materia de seguridad poder hablar de los temas que ustedes estaban tratando hace 5 minutos y no tener que estar enfrascado en esto que realmente no fue deseado por mí. Pero bueno, estoy en este baile y ahora hay que bailar. Bien, Subía, sabemos que se tiene que ir a otra entrevista que lo están esperando, pero queremos un análisis de lo que hablábamos antes, que dijo, se me caía la baba por opinar. ¿Estas cifras de delitos 2018? Las cifras de delitos eran pronosticables, van a ser peor si esto sigue en el 2020. No es un tema policial. A ver si queda de una vez determinado. La policía es importantísima, pero no es un tema policial. Es un tema que en los últimos meses, y ojalá me inviten para hablar un poquito del tema, hasta el fiscal de corte se ha venido dando vuelta de sus preceptos fundamentales. En los últimos meses estamos viendo, en los últimos días, que las libertades vigiladas se quieren derogar. Nosotros presentamos, con la lista 12.000, con Fachelo, un proyecto hace un año para derogar eso. Y ahora les cae la ficha de que hay que derogarla. Pero ¿y por qué no reconocen por lo menos los errores brutales cometidos al decir no, seguimos con aquel sistema? Sale leal pidiendo la derogación de las libertades vigiladas. Lo planteamos nosotros hace un año en el Parlamento, no tuvimos la más mínima respuesta. Entonces, ahí sí que hay política mal dirigida, porque se piensa que el Ministerio del Interior va a solucionar esta situación, y no la soluciona el Ministerio del Interior. La soluciona un sistema judicial que modifique las leyes y que, como dice el doctor Díaz, en los últimos meses, pueda, por ejemplo, interrogar a la policía en las comisarías, cosa que no puede. Pueda la policía hacer detenciones por sospecha, cosa que no puede. Pueda la policía ejercer la legítima violencia contra los delincuentes, en forma racional, cosa que hoy no puede. Y además, un sistema que sancione en serio. A ver, y le termino. Sancionar en serio es la solución a todos los problemas de seguridad de este país. Pero ponerse la camiseta para sancionar en serio, veo que hay muy poquitos que lo quieren hacer. Y ahí está el gravísimo problema y siguen hablando de otros temas y siguen hablando de megaoperativos y los detenidos de esos megaoperativos terminan con libertad vigilada o con el cumplimiento de un año por una rapiña y el resto libre o con violadores cumpliendo también un año de detención y el resto libre. Mientras esa joda siga, aquí no se soluciona el problema de seguridad. Gustavo Zubia, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a usted, señora. Hasta luego, buena jornada. Chao, chao. Bien, y de lo otro, puede sorprendernos, ¿no? Cualquier decisión. Desde separarse de Fachelo a ir a cualquier partido político, menos la asamblea... Igual, popular, sí. Nos da la sensación como que igual va a ser muy solidario con su compañero de lista, ¿no? Un poco fueron los que armaron la lista 12.000. Hay que ver también cómo reorganiza el propio Novik el partido de la gente. Digo, si bien tiene algunos dirigentes importantes, conocidos en el departamento de Canelones, en el departamento de San José, también Fachelo era una banca en el Parlamento en este último año. Y Zubia era un hombre muy mediático que le daba, junto con Parrado, que continuó el partido de la gente, un sustento en el tema de seguridad, ¿no? Fachelo, ayer entrevistado por Gabriel Pereira en el informativo Sarandí, dejó bastante claro que él no va a ir con Sanguinetti. De hecho, se le preguntó por eso específicamente y dijo que él no tiene pensado ir bajo el paraguas de Sanguinetti. También dijo que había tenido conversaciones con Germán Coutinho, que actualmente integra el sector de Amorín Valle, pero que nada, que habían sido solo conversaciones, que él tiene muchas coincidencias con Coutinho, pero a la vez tiene diferencias con Amorín Valle. Lo otro que podría pasar es que terminen participando de una precandidatura. Zubia y Fachelo, por separado de los grupos ya conformados, dentro de... Es evidente que con Talvi no va a ir, ¿no? O sea, fueron los talvistas, en definitiva, quienes salieron a pedir fervorosamente que no se deje entrar de vuelta a Fachelo, a quien consideran un traidor, por haberse ido en el 2014 con Novik. Pero no solo por eso, por haber apoyado, si se quiere, a Novik, a la Intendencia, y no a Ney Castillo. Cuando Ney Castillo se termina bajando y aparece Raqueti finalmente siendo el candidato intendente del Partido Colorado. Es decir, por ese lugar no lo quieren mucho, ¿no? O sea, que quizás pueda... Y en eso estaría habilitado, o sea, el Consejo Ejecutivo del Partido Colorado... Sí, como favor, puede. Claro, no podría decir, no, no vamos a avalar la precandidatura de... Vamos a poner un Zubia con Fachelo. Así que esa sería una opción. Las otras opciones ya serían más raras porque un Fachelo, no sé, uno lo hace difícil que alguien que viene del Partido Colorado, se termina siendo, por ejemplo, con Sartori, como se rumoreaba. Bueno, la llamada estuvo, lo dijo de Zubia. O sea, intereses hay, todo puede pasar, sí, pero también puede ser que se separaran. Que se separen, ¿no? Porque acá también, sí, el romance... Pero de todas formas con un nuevo actor político. Con Novik fue de verano, ahora... Político, sí. Claro, capaz que este... Con este nuevo actor político, outsider y todo, no sé, qué puede pasar. Todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. Nosotros vamos a hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando de la ley trans, pero esta ley que ya salió en octubre pasado, ahora la...